Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo mi análisis del trailer de Godzilla vs. Skog Antes de empezar les quiero avisar que soltaré pequeños posibles spoilers de la película Ya que estoy hablando un poquito de las filtraciones de la misma Y también si se preguntan si he visto otro análisis de algún youtuber o algún otro canal que haya subido lo mismo No he visto algún análisis, así que no sé si lo que vea coincida con unas llamadas Pero pues seguramente sí, nada más quiero revisar esto para que luego no digan que ando copiando una babosada de esas Si se preguntan cuál es mi opinión general del trailer, pues en pocas palabras es En fin, comencemos En la primera zona del trailer, al parecer una montaña está explotando Dios sepa por qué Y después pasamos a ver una toma donde podemos ver previamente a Mecha Godzilla Que pues todos sabemos que va a ser en la pura línea de juguetes filtrada En mi opinión se ve fenomenal este pequeño vistazo al Mecha En especial con esta toma del suelo Como si fuera para su Grimm Es algo que al parecer tendremos en toda la película Lo cual sinceramente agradezco Seguido de eso vemos a Kong en este portaaviones Que según la filtración está hecho para transportar titanes Y ahora viene algo interesante Nos presenta a una niña que se comunica con Kong No sé ustedes, pero me gustaba más cuando Kong se acuestara a muchachas Pero pues cada quien tiene sus opiniones Eso de la comunicación me parece más de motra que de Kong Después pasamos a ver a Godzilla destruyéndolas en vacaciones Y escuelto en la Kong Lo que más a mí me dejó bloque abierto Digo, es la primera vez que vemos a Godzilla en nuestro universo Atacando a la humanidad por aparente maldad Y pues lo que más es el pequeño vistazo a la pelea de portaviones Podemos ver que Kong fuera de su fuerza No es ningún rival para Godzilla Después Mark Russell que regresa de King of the Monsters Menciona que Godzilla ha estado atacando a la humanidad ¿No saben por qué? Yo personalmente creo que se trata de control mental Ahora explicaré por qué En esta toma que me recuerda mucho a las conspiraciones de Walter White En el siglo 2014 Podemos ver que hay mucho en esa pizarra Que afronta una organización llamada Apex Si me la preguntan, para mí Es la misma organización de terroristas Que aparecen en King of the Monsters Y posiblemente están controlando Godzilla mentalmente Y no serán las razones de sus ataques Algunos me dirán que es una fumada Pero recordemos que se había dicho antes Que esta película sería nada más Alocada del MonsterVerse En cuanto a la tecnología se refiere Ahora se ve bien algo muy interesante Tenemos unas escenas en el trailer Donde, a menos de mi opinión Podemos ver la famosa Tierra Hueca ¿Por qué digo esto de la Tierra Hueca? Si fijamos bien en esta toma con Kong Podemos ver al vehículo HIP Que aparece en la línea de juguetes de la película Y se cree que es un vehículo antigravitatorio Y también en el fondo Podemos ver las rocas que aparecen en montañas Invertidas en el cielo En la siguiente toma Se ve el famoso Warbat Que obviamente no sería el viento principal de la película Como varios meses se llegaron a surgir en ese momento Y también en esta toma Podemos ver las rocas en el cielo Y en esta toma final de la Tierra Hueca Podemos ver lo que parecería ser Godzilla Pero en mi opinión es un cadáver de algún miembro de su misma especie Y tal vez Daikon saque los materiales para su hacha Que aparece en la toma final del trailer Donde podemos ver que como deciden ciertas filtraciones Esta parte de los salen en el hacha Puede observar la energía del aliento atómico Y redirigirla Pero en el trailer nos quedamos a nada de ver el daño que le da Godzilla No llorará mucho Pero las filtraciones nos favorecen mucho a Kong en esta pelea Y bueno chicos hasta aquí esta análisis del trailer de Godzilla vs Kong Este trailer me ha gustado muchísimo De veras es Diablo es lo mejor que ha pasado en lo que va del año Y pues si no sabían esta película Se estaría por estrenar en dos meses Lo cual pues ya explica el trailer y toda la Comisión que están haciendo Pero bueno Si les gustó mi análisis Denle like Si no les gustó Si no les de acuerdo conmigo Dejen deslike Compártanlo Suscríbanse Nos vemos Después Todos sabemos que Godzilla va a ganar No se 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 va a ganar